Maelo ayer me decía que esto se iba a secar que no íbamos a poder regar el café y mira como viene corriendo el agua por aquí y ahí lo que había era un cucuruchito allí. Ya limpiamos todo el bajeo que era allí, ahora falta limpiar esta parte de aquí, todo esto es tierra acumulada. Ya limpiamos todo esto, el agua estaba por allá y mira ya tiene casi un metro para acá y mira como viene saliendo por aquí. Esto hay que limpiarlo por lo menos medio metro para abajo o un metro para almacenar todo el agua en toda esta zona aquí abajo. Ya limpiamos todo ello para allá. Cuando levantemos toda la piel de tierra esa que la tiramos adelante donde estamos haciendo el muro bien hecho, bien profundo. Mira para esto, ya que hay casi tanque medio, mira por donde va, mira, conectamos el agua. Esto estaba vacío aquí y ese muro tiene un metro de altura ahí. Todo este residual de aquí, semillas de mango, hojas, penquebuano se va acumulando aquí al final. Esto está quedando muy bueno, muy bueno, muy bueno. Toda la materia esa la estábamos tirando para atrás. Hasta cuando llueve se queda ahí mismo. Muchacho, date quieto. Mira como viene corriendo Maru. Mientras más capacidad le da, mayor volumen. Cuando limpiemos todo el paretelito ese que está ahí en la manta. La parijuela que hicimos. Tuvimos que poner dos piedras aquí para brincar. Increíble pero si. Así que tú pensabas que no. No, ayer nosotros nos regalamos el café. Así mismo lo descubrimos de la noche. Ahí mismo no estamos parados. Cuando empezamos. Ahí mismo. El tronco a la parma. Y ahí empezamos para atrás y para atrás buscando el lino, el agua. Hasta que llegamos abajo del tronco. Este es un tronco de salvadera. Que se pudrió contra el ciclón. Y aquí abajo ahí mismo. Por ahí mismo sale Marantear ahí. Sube por ahí. Por arriba el machete por ahí para allá. Por ahí para allá. Por ahí para allá. Mirá su mano como va bajando. En la medida en que se le abre capacidad ella va. Ya va también. Pero cuando hay que abrir es para atrás. Allá. Allá cuando hay que profundizar y profundizando poco a poco. No. Ya este nosotros no lo secamos. En un día de agua ya no se seca ya. Ya ese no se seca. Ya ese no se seca. Para que tú lo sepas. Le podemos echar más agua de agua a cada mapa. Sí. Esto queda aquí un reservorio. Perfecto, perfecto, perfecto. Ya este será un reservorio. la carrera cuando lloré acá